El Senado de Estados Unidos aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, que supone la mayor bajada de impuestos en los últimos 30 años, pero también un aumento importante en el déficit presupuestario. Tras unas 10 horas de debate y cuatro de enmiendas, la votación comenzó alrededor de la 1 y 36 de la mañana, hora local. Finalmente, la Cámara Alta aceptó la iniciativa, con 51 votos a favor, todos de senadores republicanos y 49 en contra. Al respecto, el senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, destacó que esta reforma evitará que los empleos salgan de Estados Unidos. Hemos hecho una reforma tributaria integral. Ahora tenemos la oportunidad de hacer que Estados Unidos sea más competitivo, evitar que los empleos se envíen fuera de la costa y brindar un alivio sustancial a la clase media. La aprobación de la reforma fiscal acerca a Trump a su primer gran triunfo legislativo, después del sonado fiasco que supuso en el verano la fallida derogación de la ley sanitaria conocida como Obamacare, por lo que el senador demócrata por Oregon, Ron Wyden, advirtió de las afectaciones que sufrirán miles de familias en Estados Unidos con la aprobación de las reformas propuestas por la administración Trump. Hay un camino de promesas rotas a las familias trabajadoras en una carrera loca para aprobar este proyecto de ley. Y el pueblo estadounidense entiende que este es el primer paso para continuar los ataques contra el llamado Medicare y la seguridad social. Esta votación no se olvidará. Ahora, los líderes republicanos en el Senado deberán conciliar el texto aprobado con sus colegas en la Cámara Baja, antes de que Trump pueda promulgar su ansiada reforma fiscal. La ley que salga de ese proceso de negociación deberá someterse a una nueva votación en ambas cámaras. La ambiciosa reforma fiscal de Trump implica un aumento del déficit presupuestario de 1,5 billones de dólares en la próxima década que él considera fundamental para revitalizar la actividad económica y acelerar el crecimiento anual del país por encima del 3%.